Hola amigos de Canal 2, ¿cómo están? Estamos aquí para anunciarles que a partir de este lunes 16 de marzo viene la segunda temporada de Shopping 2 para comprar y vender en Dianfunes para que se sumen los comerciantes, los profesionales, las empresas para acompañarlos a fomentar el compra y venta en Dianfunes Los espero en 4 ediciones Te espero en la pantalla del 2, Shopping 2 2015